qué pasa chavales bienvenidos a un nuevo vídeo youtube en este vídeo os vamos a enseñar nuestro viaje a mallorca estamos aquí en el aeropuerto isaac este jaime y nada estamos aquí comiendo yo un poco de gazpacho que me encanta y nos vamos a embarcar al avión y empezará nuestro viaje a mallorca 2020 321 bueno pues ya estamos en mallorca aquí tenemos a isaac en la cama os voy a enseñar las vistas porque son preciosas y bueno ahora vamos a comer algo y os mantenéis informados por aquí del viajecillo intentaré grabar todo lo que pueda no voy a grabar todo porque si no se me queda un vídeo de 40 minutos perfectamente porque nos quedamos cinco días nos quedamos cinco días así que pues eso qué pasa chavales bueno ya estamos aquí en el coche vamos a presentar a jorge el mejor monitor del mundo mundial de toda la isla aquí tenemos nada yo me estoy terminando de maquillar vamos ahora a recoger a todo el equipo y nos vamos a hacer para el sur así que ostras no me coge la funda para el móvil para meter en el agua bueno pues grabaré hasta donde pueda y luego para la tarde también vamos de otra actividad en motos de agua chavales así que lo grabaremos todo bueno ya estamos aquí al final hubo un cambio de planes y cogimos unos poquitos calla y tenemos a sofía y a no a 6 hay que me youtube channel aquí tenemos a otra panda que se suma al team kayak 6 hay que me de youtube channel 6 lucas jose esti jaime y compañía vendrá por ahí llegando los de team padre por aquí tenemos alicia después del paseíto en kayak y padel nos vamos a comer porque después vamos a hacer las motos y yo creo que las tiendas me las voy a quitar esta noche porque no sé si veis que me han salido como granitos de estar el pelo tan tirante y siento que me voy a quedar calva así que luego me las quitaré ya ya hemos terminado las motos como veis que cuadro tengo los labios hay buenos y los labios lilas y los ojos rojos porque el mar estaba súper súper picado todo rato tenía agua la cara todo rato todo rato todo rato de las olas que había no veía nada nos vamos al hotel buenos días chavales hoy es nuestro último día vamos a pasar el día en barquito como sofía yo bueno yo siempre dice lo último y kevin tenemos la licencia pues vamos con los barquitos vamos a pasearnos por las calitas vamos a hacer una rutita bueno pues eso pasar el día en barco aquí tenemos uno y aquí tenemos al otro pero aparte hemos escogido una moto que vamos a recogerla y luis miyos iremos en la moto al lado de los barcos y nada pues nos vamos a ir al revés pero te toca el barquito pues vale y luego nos será un día espectacular y tenemos a nuestro compañero jorge los dos barquitos esta es la primera cara a la que hemos venido gran conductora gran conductora he parado básicamente me estoy muriendo hay un oleaje impresionante unas olas increíbles se me llenan los ojos de agua y no veo absolutamente nada y el barco de sofía están los últimos llevan un rato ahí que les cuesta arrancar porque es que vamos a contra ola o como se diga y es que mirad cómo está el mar la verdad es que en cámara se ve súper relajado pero hay una sola bueno parece ser que ya tiran qué pasa bombones bueno estamos en el aeropuerto que nos vamos ya de mallorca estamos desayunando pues la ensayimada típica de aquí que está buenísima está espectacular y siempre me la como lisa es decir sin crema ni nada me gusta más así entonces como el vídeo de mallorca se me ha quedado un poquito corto voy a grabaros la semana entera y pues una semana conmigo ahora nos vamos a valencia bueno todo esto es decir que son las seis de la mañana hemos dormido que hemos dormido dos horas eso nos hemos tenido que levantar las cuatro nos hemos puesto a las dos me muere el sueño bueno no os hemos contado porque estamos en valencia y es porque esta tarde vamos a la baby es agua de violeta de gala y estamos aquí en el corte inglés en la planta de bebé comprando le cositas de regalo que vayamos vestidos de gala sino porque la vez se llama gala puntualizalo bueno pues estamos estamos aquí viendo a ver que le compramos y ahora hemos cogido estos calcetines tan monos esto de aquí es una gasita de tous que lo guardas en este paquetito de todos buenísimo la gasita es para pues que te tapes cuando das pecho muy mono también hemos cogido estos chupetes a ver todo más chupete importante que apriete porque le compramos la plaquita de plata que ponía gala de tous y aquí estamos los chupetes pues para unirlo el chupete se aporta chupetes verdad eso y que nos falta ayer vamos a comprar algo de ropita importante que apriete por favor salto temporal ya estamos aquí en el pueblecito de la mami de violeta en ahí estamos como en una casita rural todos pero están descansando y yo ni me he enterado o sea me he enterado nada más llegar aquí que teníamos que bajar del coche y ahí me he despertado me he quedado sopa mi cerebro ha hecho cruz nada más montar al coche me he quedado durmiendo pero a otro nivel así que vamos a intentar dormir ahora un poco una hora si puedo y ya luego nos arreglamos y os enseño toda la fe y bisabue no para su patita es igual es que yo cuando veo estas cosas es como que sí 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 te veo mi madre una autorreta la abuela la baja al bajar y la baja y la mira de las torras de 2 y de 4 huevos así que aunque no estemos en el mar y en alicante Vamos a hacer la tradición Y vamos a quemar Tres cosas malas que enseñan por este año Y otras tres las tiramos Di una mala, di una mala para la gente Una mala, solo una Eso no se dice, se guardan Yo soy la buena Aquí nuestra hoguera improvisada Bueno, no sé si va a tocar los papelillos Pero hay que saltarlo Es verdad, hay que saltarlo Casi nos caemos Muy bien Buenos días, bueno nos despertamos en Ain Que ya os conté que es el pueblito De la mamá de Violeta Y hoy nos vamos a Valencia Porque mañana tengo la graduación de mi prima Paloma Hemos venido aquí a la casa de mamá de Violeta A pasar un ratito antes de ir a Valencia Bueno, aquí estamos todas En reunión familiar Saluda a Vaini Saluda a Vaini ¡Cállate mi amor! ¡Mi niña más y preciosa! Elvira hace una coca con masa negra No la he probado aún Pero sé que está buenísima Y es que la masa es de carbón ecológico Y bueno, ahora la vais a ver Porque se está haciendo Y es masa negra con cebollita Es esta de aquí Que como veis toda la masa es negra Y está todo lleno de cebolla La vamos a meter en el horno Y luego la vamos a probar Ya ha salido la coca negra del horno Así que os la vamos a enseñar Estamos así todos picoteando Mi amor, yo voy a viajar un año Vuelvo y me encuentro esta No me dicen nada Oye, pruebas de coca, eh Está buenísima Buenos días por la mañana Bueno, hoy es el día de la oración de mi prima Nos vamos a ir a comer Isaac y yo por Valencia ¿Dónde está? Bueno, nos vamos a comer por Valencia Y luego nos arreglaremos Bueno, nos venimos a comer a Marina Beach Ahora enseñamos un poco el panorama A mí me gusta venir aquí Pues porque estamos enfrente del mar Y en terminada de comer Y nos vamos al hotel Para arreglarnos Y prepararnos para la oración de esta tarde En mi prima Y luego nos enseñamos la comidita Porque nunca enseño Cuando comemos O cenamos por YouTube ¿Qué es esto, Isaac? Mejillones Son mejillones Al vapor También hemos pedido una sepia Muy rica, ¿verdad, Isaac? Una cosa que hacemos siempre, Isaac y yo Es que siempre pedimos Tarta de queso En todos los restaurantes de postre Así que vamos a catar esta A ver cómo sabe Muy original Parece queso de cabra, ¿no? Buenísima ¡Bum! Ya estamos aquí en la graduación De mi prima Paloma Aquí tenemos a Carlos El primo Ahí el primo El novio de mi prima Isaac Y este es mi make-up Como siempre me lo hago yo ¿Qué opinas de mi make-up, Carlos? Preciosa, lindísima Reina ¡Preciosa! Y una vez finalizado el acto Aquí ya tenemos Sola Chupipandi Nos vamos a cenar en familia Aquí sí, Paloma El look de Paloma Es el vestido que yo llevé Bueno, no es el mismo Porque se ha comprado otro En la graduación de Sofía Muy guapa, muy guapa Entonces En hacer a la vez ¡Hello! Bueno, hoy es nuestra vuelta a Madrid Ya tenemos las maletas hechas Nos vamos de Valencia Comeremos y pillaremos el tren Así que nada Despediré el vídeo en Madrid Porque grabaré hoy Pues bueno Un poquito lo que estamos en Valencia Ok, let's go Bueno, chicos Hemos venido a comer a la playa Para despedir por todo lo alto de Valencia Y tenemos un invitado especial Que es Cairo A ver, ¿dónde está Cairo? ¡Saluda, Cairo! ¡Cairo! ¡Ay, mi amor! Ya que estamos a gustito con mi padre Con estas maravillosas vistas Yo Sabía, es que sabía Que lo ibas a decir Es que lo sabía ¿Has visto el movimiento de cámara? La alicantina La paella alicantina está más rica Pero ¡Viva Valencia! ¿Eso es así? Eso es, actualizamos Mirad Estamos en Valencia tirados ¿Qué ha pasado? Venimos tal Venimos con tiempo para coger el tren Lo teníamos a las 4 y cuarto De la tarde Y entramos a chequear el billete Y nos da error Y yo ¿Cómo que error? O sea, es la hora Es el día ¿Qué pasa? Yo no gestioné los billetes Los gestionó Isaac Con la empresa que no los sacaba Y nada Que los billetes están para mañana Para mañana lunes En vez de hoy Así que nada No hay ningún tren Están todos los trenes llenos Menos una plaza que había Menos una plaza Que quedaba a las 8 de la noche Que llego a Madrid A las 12 de la noche Y Isaac Mentira, mentira Ya es a las 10 y 20 Fantasma No Llego a las 11 Isaac se queda aquí tirado en Valencia Se va a su casa Se queda en su casa Siempre tienen que salir todas las cosas mal La verdad Estoy harta Porque es que no hay ningún tren Ningún vuelo No hay nada O sea, está todo completo Ya estoy en Madrid Por cierto, el salón lo cambié Os lo tengo que enseñar en otro vídeo Nada, pues ¿Qué ha pasado? Que solamente me he podido volver yo hoy a Madrid Porque estaba todo lleno Normal Un domingo Trenes completos Así que me he vuelto yo hoy a Madrid Y Isaac vendrá mañana por la mañana Primera hora Y bueno, creo que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado un montón Tengo un montonazo de ideas para grabaros Perdonad esta cara de culo Yo así desde esta mañana Me quiero acostar ya Son las 12 y media de la noche Pero es que mirad Tengo que recogerme Toda esta ropa La tengo que guardar No sé si desharé la maleta ahora Y bueno, no se olvidéis de suscribiros Darle like Seguirme en redes sociales Y hasta el próximo vídeo Mua